Volví al varón de nuevo, otra vez Tú que pasabas la noche conmigo jugando en aquel lugar Tú me besabas, yo te acariciaba haciendo cositas tan tiernas Tú que decías que tú me amabas, yo creí que era una vida entera Y ahora estoy llorando porque me has dejado corazón Y ahora no me haces caso porque ya tú tienes otro amor Ay corazón de madera, estoy sufriendo, no muero por ella Ay corazón de madera, estoy muriendo y no te da pena Tú que pasabas la noche conmigo besándome tanto Haciendo el amor de noche en mi corazón Yo que creí que era una vida entera Y ahora tú te vas, me dejas aquí Yo estoy muriendo por ti Ay corazón de madera, estoy sufriendo y muero por ella Ay corazón de madera, estoy muriendo y no te da pena Ay corazón de madera, estoy muriendo y no te da pena Es que sigo mi vieja Otra vez Atomamusik.com 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 Gracias por ver el video.